Soy Tomás Wierkner de Miguel, un esquiador que se especializa en las disciplinas de slalom y gigante. Soy de Bariloche, Argentina y tengo 24 años. Desde que soy muy chico, mi objetivo número uno siempre fue ir a los Juegos Olímpicos y estoy muy contento de haberme clasificado. Y para cualquier deportista en general y especialmente en Argentina, representar a su país es un orgullo enorme. Así que estoy muy muy contento de ir. Gracias por ver el video.